Bueno, hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy tenemos aquí en RD Rubik una maravilla de cubo, pero una maravilla impresionante, el Petaminx, increíble, un puzle con un sinfín de piezas, grande como el solo, increíble, es más, de todos los cubos producidos en masa, bueno, no sé si el 13x13 tendrá más stickers que esto, pero no creo, la verdad, luego se los podemos contar también, y como podréis ver, esto es increíble, pesa una barbaridad, tiene un montonazo de piezas, el clásico es un... es el clásico Megaminx, ¿no? Esperad, voy a cogerlo. No, esto sería como un 3x3 convertido en un 2dK edro, y esto sería, bueno, 3x3, el Gigaminx sería el 5x5, el TL el 7 como un 9x9. Esto es un 9x9 convertido en un 2dK edro, vamos, impresionante. Tenía por aquí yo el 9x9, aquí. Esto es lo mismo, esto es, esto convertido en un 2dK edro, y pues como podéis comprobar, el resultado es espectacular. Este puzle ha sido el más grande, hasta hace muy poco tiempo que han sacado el siguiente, que sería como el 11x11 de este cubo, que se llama Jotaminx. Ese cubo no está a la venta, bueno, creo que está con impresoras 3D, pero no se produce en masa como tal, y bueno, eso vale una barbaridad. Este, es caro, bueno, creo que está alrededor de los 150€, es dinero, pero claro, hay que ver también el puzle, el pedazo de puzle que es esto. Y bueno, y gira, gira increíble. La verdad es que yo no sé esto como puede girar con tantísimas piezas, es de MF8, y bueno, y gira, como veis, gira espectacular. Me encantaría desmontarlo, la verdad, me encantaría desmontarlo, pero el puzle lo he cogido y lo he lubricado y lo he ajustado y lo he dejado perfecto, porque es de Cube King, este es de la tienda para venderlo, y bueno, y vino, de fábrica vino muy duro, sin lubricar, y claro, lo he ajustado, lo he lubricado y lo he dejado listo para usar. Entonces, claro, no quiero desmontarlo para que no se raye por dentro, pero un cubo increíble, me encantaría desmontarlo y resolverlo. Este yo no lo tengo, pero va, como veis, se ha quedado espectacular. Nada, lo he lubricado bien por todos lados, y le he ajustado las tensiones y se ha quedado espectacular. Increíble este dodecaedro, como veis, es una belleza. Los stickers, como veis, tienen un sinfín, ya están todos muy bien puestos, está todo muy bien. Es un cubo increíble, increíble, de MF8, y bueno, y esto, un espectáculo. Ahora, claro, esto, no sé, el tiempo de resolución de esto supongo que estará por las 4 o 5 horas fácilmente, fácilmente. Y si no estás muy acostumbrado a resolver cubos, incluso más. Pero bueno, pero esto va increíble, pesa una barbaridad. Está chulísimo, pero bueno, es lo que hay. Un poco de exceso, yo me encantaría tenerlo. Algún día me lo compraré, pero ahora mismo, bueno, tengo muchos gastos y como para comprarme este cubo, ahora mismo tampoco tengo. Pero si no, este estaría en mi colección, algún día estará. Con el pedazo de logo de Cubekin aquí, ¿no? Se quedaría guapísimo. Bueno, nada, pues quería mostraros este increíble cubo. Y con esto me despido. Gracias por vuestras visitas y vuestras suscripciones y nos vemos en otro vídeo.